De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos, pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad. Porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista, Dios mismo se las ha manifestado. Pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras. De modo que no tienen disculpas, han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de obscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, en cuanto terminó de hablar, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue, y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos, que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, y quedarán completamente limpios.